4 ¿Por qué suben los triglicéridos? ¿Qué pasa con los triglicéridos altos? ¿Qué medicen los triglicéridos altos? Y un alimento, yo les llamaría un superalimento, que puede bajar los triglicéridos de una proporción sumamente interesante. Así que no se pierdan lo que vamos a ver ahora. Luego les pregunto, ¿cómo se llama ese alimento? Y la pregunta, que vamos a ver si regalamos algo ahora, es, ¿qué es ese alimento? ¿Es cereal o no es cereal o es una semilla? Así que, uy, uy, va a estar chévere, uy, uy, va a estar chévere. Bien, vamos, muchísimas gracias a Dalguiza, como siempre, María Fernanda Espinosa, Teresita, Luz María Galeas, muchísimas gracias, Amit, Elizabeth, de paso, felicidades, de paso, felicidades, porque ya mismo viene el famoso Día de la Mujer y va a ser un gusto poder compartir con ustedes temas bastante interesantes. Bien, vamos, Andrea Esmil, muchísimas gracias, Giovanna Eraso, muchísimas gracias, saludos desde Quito, buenas noches desde Milagro, nuestros amigos de México, ¿dónde estarán nuestros amigos de Perú, de Panamá, de Estados Unidos, que también siempre se conectan? Muy interesantes sus programas, muchísimas gracias. ¿Son los frijoles? Ya, espérense, ya les voy a mostrar, pero la pregunta no solo es, no solo es que me digan qué es, sino es cereal o qué es, más bien dicho, ¿sí? Vamos, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, bien, muchísimas gracias, buenas noches, saludos desde, ya estaba esperando Veracruz, mis amigos jarochos desde México, que Dios les bendiga, buenas noches, buenas noches, doctor Albuja desde Guayaquil, ya están vendiendo libros solo estrictamente a los pacientes, específicamente a los pacientes de medicina estilo de vida, ¿sí? Vamos, saludos desde Manaví, Flavio Alfaro, varias veces he pasado por ahí, Marta Núñez desde Ambato, muchísimas gracias, las aceitunas, ¿qué tan buenas o malas son para la salud? Son excelentes las aceitunas, lo que me preocupa es para los hipertensos que tengan mucha sal, ahí sí me preocupa, pero si les lava bien, las aceitunas son un excelente, un excelente, y vamos a ver justamente algo de eso también, es la linaza, pues ya están contestando, aguanten primero, pregunto para que me contesten, Magui, saludos, saludos desde Pozorja, bendiciones, Paulina, bendiciones, vinces, bendiciones, triglicéridos, triglicéridos, vamos a hablar ahora, qué pueden hacer los triglicéridos, cómo se forman los triglicéridos, saludos desde Machala, muchísimas gracias, bendiciones desde Tabalo, estamos listos para aprender, muchísimas gracias, buenas noches, doctor, saludos cordiales desde Loja, saludos, mi querido doctor Yesenia Franco, gracias por estar con nosotros, Giovanna Lavanda también, luego tenemos aquí, y acá tenemos 200 personas, Luis Sarce, muchísimas gracias, miren, saludos desde Orianga, ahí, jolín, miren, ¿y dónde es eso? ¿Es Perú? Creo que es Perú. Espero que no nos equivoquemos, miren que me dicen que creo que es Perú, muchísimas gracias, saludos desde, saludos desde, me están diciendo desde Loro, desde Piñas de Loro, qué ciudad, qué bonita es Piñas, y al lado está una ciudad también bastante hermosa, buenas noches, doctor, desde Guayaquil, desde Quevedo, bueno, empecemos, empecemos, porque no, no quiero perder el tiempo, hay rica información que vamos a hablar ahora. A ver, a ustedes le van a haber dicho alguna vez que están los triglicéridos altos, ¿sí? Y le dicen, sabe que no, no hay problema, solo le vamos a dar medicamentos para dejar los triglicéridos, luego viene y dice, estoy con prediabetes, y también los triglicéridos volvieron a subir, y usualmente le van a decir, yo le dije que le iba a subir la glucosa, hey, espérese un ratito, nosotros ya cuando tenemos triglicéridos altos, debemos hacer algo para bloquear el crecimiento, a que se haga diabetes o prediabetes, y eso es lo que vamos a aprender hoy, tenemos un invitado muy especial, de un superalimento, que ya les voy a hacer la pregunta, bien, solo déjenme ver algunas cosas, vamos acá a la pizarra, para hacer algunos detalles bastante interesantes, a ver, vamos, recuerden ustedes siempre, hemos hecho este gráfico, aquí tenemos la sangre, si estamos claros, la sangre, luego aquí tenemos la masa muscular, el músculo, luego tenemos un órgano súper importante para los triglicéridos, que es el páncreas, es el páncreas para los triglicéridos, y vamos a explicar por qué, y el páncreas, acuérdense ustedes, que produce una hormona súper importante, que se llama insulina, y pegadito acá tenemos el famoso hígado, ok, cuando usted come, escuchen, yo he visto en las redes sociales, que dicen, no doctor, lo que pasa es que los cereales suben, los triglicéridos, aguántese, claro, los cereales ultraprocesados, que vienen con un montón de sustancias químicas, y que aparte de eso, en el proceso, les sacaron los beneficios, que tienen los cereales, es otra cosa, entonces, cuando nosotros comemos alimentos, normalmente, en el cuerpo, esto se hace glucosa, que son estos puntitos que están aquí, ¿estamos claros? Glucosa, la glucosa, debe entrar al músculo, que vimos aquí, este es del músculo, perdón, la glucosa debe entrar al músculo, y la glucosa debe entrar al hígado, para producir energía, si no usted a media mañana, se siente con una sensación de debilidad, que ya no puede más, eso es el inicio, y si se hace triglicéridos, puede ser que estén altos, y les voy a explicar por qué, ahora, pero para que entre la glucosa, de las uvas, de lo que comemos, tiene que venir la insulina, tocar un timbrecito, un timbre aquí, la puerta se abre, y la glucosa entra, todo normal, la glucosa está más o menos, entre 70 a menos de 100 miligramos, sobre decilitro, todo bien, ¿dónde empieza el problema?, porque estoy hablando de los triglicéridos, y va a ser algo contradictorio para ustedes, porque vamos a hablar, de un producto, no les voy a decir que es, porque les quiero preguntar, de un producto, que la gente piensa que sube los triglicéridos, hombre, y es todo lo contrario, y vamos a presentar estudios científicos, ¿qué es lo que sucede?, todo está funcionando bien, hasta que usted comienza a crecer hacia los lados, comienza a tener llantitas, y comienza a haber depósitos de grasa, en lugares donde no debe haber, ¿qué quiero decir?, rápidamente, vamos, comienza a haber depósitos de grasa en el músculo, y comienza a haber depósitos de grasa en el hígado, que se llama grasa ectópica, o, se llama hígado graso, escuchen, cuando la glucosa quiere entrar, ya no puede entrar, porque el músculo está ocupado por la grasa, y cuando la glucosa quiere entrar al hígado, ya no puede entrar, porque está ocupada por la grasa, se llama grasa intramio celular, o lipotoxicidad por grasa, esta grasa no debe haber estado aquí nunca, ¿por qué está ahí?, porque los lugares donde se guarda grasa, se han llenado tanto, no es la palabra exacta, pero se desbordó la grasa y viene acá, y vamos a los triglicéridos, y vamos al producto que quiero hacerles la pregunta, a ver, miren, ahora, cuando el cuerpo ve esto, comienza la glucosa a aumentar en sangre, y uno de los amigos más grandes que tiene la glucosa, se llaman triglicéridos, entonces los triglicéridos dicen, hombre, no te preocupes, mándame un poco de azúcar, le transforma en triglicéridos, y así bajamos el azúcar, pues buena idea, y los triglicéridos comienzan a subir en sangre, cuando los triglicéridos comienzan a subir en sangre, lo que está sucediendo es que ya no está entrando, escuche bien, ya no está entrando la glucosa al músculo, ya no está entrando la glucosa al hígado, aunque todavía la glucosa está normal, está normal, pero con el tiempo, si usted persiste en esto, pues va a tener prediabetes, luego diabetes, luego hipertensión, ¿estamos claros?, ahora bien, estos triglicéridos, ¿cómo se pueden bajar?, las fuentes de triglicéridos son, todo lo que son azúcares refinados, es decir, ah, entonces el azúcar de las uvas, el azúcar en la uva, súper saludable, el problema es separar el azúcar de la fruta, ¿qué más?, otro, grasas, de origen animal, y otro, que se llama, todo lo que son carnes, porque en las carnes hay grasas trans, y suben los triglicéridos, ahora, ¿se puede tener algo en la dieta que mejore esto?, no sé si Pablo está con las preguntas, por favor, ¿se puede hacer algo?, ok, venga mi querido Marco, venga mi querido Marco, hoy tenemos un invitado especial, Marquito, yo Marquito tengo el gusto de conocerlo hace, ¿30?, 30, 30 y pico, cuando yo empezaba en televisión, me acuerdo que, algo hicimos juntos, algo hicimos juntos, y salió muy bien, y salió sobre, ¿no es cierto?, a ver, yo he invitado a Marco, porque Marco, tiene una propuesta bastante interesante, con productos, que a pesar de que estos productos son, podría ser embutidos veganos, o vegetarianos, una de las preguntas es, ¿tienen algún, algún tipo de procesamiento, que hace que se pierda el valor importante, del producto?, no doctor, lo que hacemos es, a la quinoa, lavarle, seleccionarle, obviamente trabajamos con quinoa orgánica, en el país que es muy útil, entonces, al lavarle, sacamos todo el amargo, el proceso es, elaboración, cocción, a fuego lento, con vapor, todo el tiempo con vapor, ni aceite, ni fritura, ni molido, ni nada de esas cosas, va entero, entero, no se hace harina, ¿usted sabía que la quinoa baja los triglicéridos?, no sabía, eso es nuevito, pónme el estudio, hagámonos un ladito para poder ver, me detectaron triglicéridos altos, ya me están diciendo muchísimas gracias, ahí estamos casi 700 personas, ya más de 700 personas en TITUD, mira, este es un estudio de la Nutrition in Health and Disease, ¿sí?, es decir, de la nutrición y salud y enfermedad, dice que la semilla de quinoa, reduce los triglicéridos séricos, en sujetos con sobrepeso y obesidad, ¿sí?, este es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, o sea, tiene todas las cosas lindas que un estudio debe tener para creer, miren lo que dice, y esto me impactó, ponle, 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 por favor, José, ponle, miren lo que dice, la concentración sérica de triglicéridos se redujo significativamente en el grupo que consumía quinoa, ¿cuánto de quinoa tiene más o menos un embutido que tiene usted ahí, en las salchichas de quinoa? En las salchichas de quinoa aquí por lo menos es el 80% de la quinoa. Ok, entonces miren, dice de 50 a 101, bueno, en 12 semanas, la prevalencia de síndrome metabólico se redujo en este grupo. Interesante. Ahora bien, vamos a ver, entonces, no se procesa, es mínimamente procesado, ¿qué más? ¿Cómo le hace? Lo que hacemos es preparar una masa en base a la quinoa, un poco de almidón de papa, almidón de yuca, y para darle sabor, obviamente ponemos condimentos, sal, cebolla, pimienta, esos sí van molidos, digamos, triturados. Pero esos son los condimentos que se ponen en la casa. Exacto, lo normal que se consume en la casa. Una vez que hacemos la masa, le ponemos en una tripa para hacerle el embutido, ¿cierto? Ya. Porque lo típico es la sopa de quinoa, lo que siempre había. Sí. Y ya, para comerlo más fácilmente, la idea es que sea un producto fácil, usted abre, abre el paquete, saca la envoltura de plástico, y solamente calienta. No necesita aceite, no se pega. Ok. Sí, eso es lo genial. La pregunta que vamos a hacer, vamos por primera vez, como está mi querido Marquito, vamos a regalar productos, ¿podemos regalar? Sí, tenemos, tenemos para regalar. ¿Tenemos? Sí, sí, tenemos. Pero usted les hace llegar, ¿verdad? Yo le digo el nombre, usted se comunica, usted le hace llegar. A ver, ya, listo. A ver, Marquito, llévese las cosas para allá, hasta eso yo hago la pregunta, porque vamos a ver, ¿cómo se debe preparar este tipo de embutidos? Muy, muy, al menos yo en casa tengo, y los consumo bastante, y tienen un sabor bastante agradable, y cómo darle sabor. A ver, algunas cosas, déjenme decir, ¿cómo bajo, cómo bajo el hígado o el páncreas? No, no debe ser, ¿cómo bajo la cantidad de grasa? ¿Sí? A ver, ¿cómo puedo bajar el hígado graso? Perfecto, a ver, si es que tenemos hígado graso, asumimos que la grasa no solo está en el hígado, sino la grasa también está en el músculo, y mucha grasa puede ir también al páncreas, y en el páncreas la grasa mata una célula, que se llama células beta, que está en los hilotes del ángel, que son estrictamente los que producen insulina. Oiga, la cosa es seria, por eso hoy queremos presentar una opción muy interesante, de embutidos, que ustedes pueden darle el sabor, así es, ¿no, Marco? El sabor que ustedes, el sabor que ellos quieran. Por supuesto, porque el sabor siempre está en las salsas, las mejores salsas, sí porque la gente dice agua de la salchicha y sabe feo, es porque falta la salsa. Siempre, en una buena ensalada, en un buen restaurante, la salsa es la clave, y ahí es donde que se luce la gastronomía. Entonces, póngase listo ahí, yo voy a hacer una pregunta ahorita, para ver, a ver, todos coincidimos que esto es qué, sabemos desde que en Mindé, ¿cómo bajo? Hoy vamos a ver cómo bajamos los triglicéridos. Aquí está, ¿qué es esto? Bueno, todos saben, ¿no es cierto? Es la famosa quinoa. Pregunta, vamos a unas tres preguntas, para las personas que quieran ganarse algo, por la primera vez que está nuestro querido Marco aquí. A ver, vamos. Primero, ¿qué es la, ya se han de meter al internet, porque son pilísimas, se meten al internet, y ni cómo controlarles, ¿no? A mis amigos de ti, ¿tú cómo les controlo? Bueno, la cuestión es que respondan, y si se meten al internet, aprende usted, y aprendemos todos, ¿ok? Jenny, ¿cómo se baja la resistencia a la insulina? Espéreme, Jenny, ya le contesto. ¿Qué es la quinoa? ¿Un cereal? ¿Una legumbre? ¿Una semilla? ¿Una hortaliza? ¿Un tubérculo? ¿Qué es la quinoa? Las tres personas en TikTok, y las tres personas pueden ser en Facebook, ¿sí? Serían seis. Serían seis. Se llevan productos de Cordon Green. ¿Sí estamos claros? Ok. Vuelvo a repetir. La quinoa. Pilas, pilas, porque yo no voy a poder ver. Cereal. Pilas. Ustedes ya saben qué es. Ustedes ya saben, pero calladito. La quinoa es cereal, es semilla, es legumbre, es como que, es tubérculo, ¿qué es? Ok. Vamos a ver, las tres primeras personas en TikTok, y las tres primeras personas en Facebook, se van a llevar. Y hay una en TikTok, pero no digamos, una en TikTok, anótale el nombre, por favor, anótale el nombre, ya sabemos lo que es, yo ya les dije a ustedes lo que eran, ¿cierto? Ya. La quinoa, o quinoa, hace algo muy interesante. Me están diciendo, a ver, justamente lo que Jenicita me estaba diciendo es esto, por favor, pilas, porque yo estoy explicando a ustedes pilas en esto, ¿sí? Para que Marquieto tenga, ya Marquieto está listándose para la parte de, cómo vamos a preparar. A ver, miren, cuando no puede, escuchen bien, cuando no puede entrar la glucosa, dentro del músculo, el páncreas comienza a producir más y más y más insulina, es decir, vencer, ábreme la puerta, aunque esté lleno de grasa, y el músculo se resiste a la insulina, se llama resistencia a la insulina, más o menos, en los años 90, se descubrió esto un poquito antes, desde que empezó a ver la resonancia magnética, porque se nos vimos que al estar la grasa dentro del músculo, es la que no permite abrir la puerta para que no entre en nada, y eso se llama resistencia a la insulina, quiere decir que por más insulina que haya, no abren la puerta. ¿Qué creen que hay que hacer? Bajar esta grasa que está aquí, para que bajen los triglicéridos, y eso es lo que hace la quinoa. Por ahí, ya veo, por ahí ya veo, en Facebook también ya veo, ¿ya tienes las tres? Ve, las pilísimas ya se han entrado, ya se han entrado al, ya se han entrado al internet, rápidamente, perfecto, ya se han entrado al internet, qué chévere, no, pero la idea es aprender, me dice, bebida, dice, el, cereal, el, para cetamol es bueno o es malo, es una buena opción, siempre y cuando se lo utilice de manera adecuada, cuidado con su hígado, cereal, están diciendo, mayor gente dice cereal, vamos a aceptar dos respuestas que voy a hacer al final, durante todo el programa, sigan en dando, sigan en dando, vamos, tenemos claro esto, cómo bajar los triglicéridos, obviamente esto, las grasas significa peso, aguántense, pero bajar de peso en grasa, no en músculo, ¿sí? azúcar, pues ya sabemos, ¿y dónde está el azúcar? en un montón de cosas, ¿sí? y las carnes, sobre todo, una muy interesante, la próxima semana vamos a presentar un estudio bastante interesante de esto, de la cantidad de grasa que puede tener, que llena esta parte que está aquí, perfecto, vamos con mi querido Marquito, por favor, a ver Marcos, algunos dije, me trae mi celular para estar pilas con las preguntas que nos están haciendo, le mando muchos besos y abrazos de especial cariño a mi doctor Erci, muchísimas gracias, a ver, a ver, ¿cómo? compro las salchichas, ¿en dónde están? aquí viene, ¿no es cierto? dice, cordón green, deditos de quinoa se llama, quinoa y amaranto, ay, con amaranto, además tiene amaranto, ah, interesante, es una rica combinación, súper poderoso el asunto, ya, primero dice retirar la envoltura, exacto, saco, cero colesterol, como va a tener colesterol, al contrario, baja el colesterol, ¿qué más? ok, perfecto, vamos, saco del empaque, corto, ¿cierto? ¿en refrigeración debe estar siempre? puede estar, mientras uno va a comprar también, no hace falta refrigeración, puedes llevarlo de picnic también, uno lleva a la montaña, pero si no está frío, ¿no se daña? no, ¿en serio? claro, necesita un día, no pasa nada, ah, ok, 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 listo, ¿qué más? entonces, al sacarle la tripa ya después, le podemos poner en el sartén, que ya esté caliente, no necesita aceite, entonces, solo es para darle un toque de calor, y sellar la cobertura por encima, hacer una, una cascarita, ok, hacerle, o tostarle un poquito, nada más, no le pone así, ¿sí? y saben que Marco, es un excelente chef, hemos probado las delicias, que prepara Marco, si hemos hecho algunas, ok, listo, déjenme un ratito ahí, vamos, ¿qué es lo que tenemos aquí? aquí lo que tenemos, la presentación de tres salsas, ¿ya? ¿qué es lo que va a hacer? con el mismo producto, ok, al comerlo, con diferentes salsas, tiene diferente textura, diferente sabor, entonces, aquí el secreto son las salsas, el secreto siempre son las salsas, para conseguir los nutrientes, que tiene la quina, y el amaranto, entonces, por ejemplo, en la casa, que le guste más la albahaca, a la mayoría de los invitados, entonces, le hacemos con albahaca, pero si hay otras personas, que les gusta el pimiento, y el pimiento asado, es delicioso, se forma una cremita, ok, ahora, estas, estas recetas de las salsas, vamos a poner, exactamente ahí está, déjenme ver, en las redes sociales, está en, donde dice Cordon Green, ese, ¿no es cierto? Sí, Cordon Green, ahí pueden encontrar, las recetas de las salsas, ajá, ¿dónde están, dónde están ustedes? Nosotros estamos, en las redes sociales, como Cordon Green, pero en de venta, en los supermercados, en cualquiera, en cualquier supermercado, en Cuenca, estamos, sí, en el aquí, en el coral, y en los del supermás, o sea, bueno, en todas las ciudades, porque el, 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 ¿cómo se llama? el, el coral también, ahora está acá en Quito, perfecto, vamos, dice, ¿dónde se encuentran esos productos? Gracias, doctor, supermax, aquí, coral, en todo el país, ¿no es cierto? Sí, pero están en, ¿dónde están? Porque a veces uno entra y dice, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Por ejemplo, en la sección, siempre están, en la sección de quesos, al final está en la sección de productos veganos, estamos calificados como un producto vegano, ok, entonces, sí, nada de queta animal, nada animal. vamos, de ahí, ahora, en la, ya están listas, en el, ahí estamos, en la dirección que ustedes ven ahí exactamente, van a encontrar las recetas de las, de las salsas, de las salsas, a ver, ¿esta salsa es de albahaca? Albahaca, tiene el queso de garbanzo y chocho también, ajá, que le da la textura. Imagínense, quinoa, con garbanzo, con chocho y amaranto, completo. Qué mejor, hombre. Los, los sabores le damos con orégano y un poco de sal marina, ya, esa es la una salsa. ¿La otra? Esta es una salsa picante, porque en, los ecuatorianos nos gustan mucho las cosas picantes, nos gusta el ají, un buen ají con chochos, fantástico. ¿Pero quién nomás tiene? ¿Tiene tomate de árbol? Y tomate. Normal. Riñón, exacto. Tomate de riñón con cebollito. Solamente sacado la cáscara de encima. Un poquito de ají, ajo y condimento. Perfecto. Y esta, la de pimiento asado. Usted sabe, le asa el pimiento, ¿cierto? Le pone en la hornilla. En la hornilla. Hasta que se haga todo. Hasta que se haga negro, se le deja en agua, en una funda encerradito, unos 20 minutos. Y se le saca todo lo negro. Y se le saca todo lo negro. Sale todo lo negro, ya queda como cocinado y se forma la cremita esta al condimentarle y licuarle. ¿Cómo se le ocurrió hacer este tipo de productos de quinoa, maranto, y que no son procesados, mantienen sus nutrientes, que eso es algo importante? Bueno, en realidad, lo que me llegó a conocer este mundo vegetariano era la salud. Por ahí me enteré, ¿cierto? Ah, ok, ok. Ya estuve con un tema de una angina de pecho y esto me llegó al médico. Ajá. Esto estábamos hablando hace 30 y pico de años. ¿Cuándo más o menos nos conocimos? Cuando nos conocimos. Ok, ¿no? ¿Somos hermanos? ¿Somos hermanos? No, Albuja Molina. Es que yo me beneficio de la luminosidad que tiene Guaquita. Y somos marcos los dos. Tocayos. Somos tocayos. Ok. Y de ahí, por problemas de salud. Exacto. Y de ahí, tuve la oportunidad de viajar y ahí conocí cómo estaba la tendencia afuera. En los supermercados. ¿Usted debe ser uno de los primeros que hizo esto aquí en el Ecuador? Bueno, industrialmente, sí. Artesanalmente, ya habían algunas personas que hacían. Ok, ok, ok. Algunos grupos que hacían. Ya. Y entonces, ahí vi la tendencia que iba hacia los productos veganos, vegetarianos y todo eso. Ok. Entonces, trajimos las fórmulas básicas, la maquinaria para comenzar a procesar y hacer. Ok, vamos a contestar la pregunta. A ver, vamos a ver. Ya están las tres personas de Facebook y están las tres personas de TikTok. Están las tres personas de Facebook y las tres personas de TikTok. A ver, póngale, póngale. Se llama, ahí está, cordon green. ¿Tienes hamburguesas? Sí, también. Hamburguesa con lenteja. Chicharrón. Chicharrón. Barabolón y tigrillo. Ah, bastante. Cordon green. Cordon green. Así está, cordon green. Cordon green. Ahí está, en el pecho tiene. A ver, vamos. Aceptamos algunas respuestas pero no es cereal. Es un pseudo cereal la quina. Es un pseudo cereal. Realmente la quina es una semilla. Es una semilla. Ahí a la discusión es un pseudo cereal y es una semilla. Así que muchísimas gracias querido Marquito por haber estado aquí. Un gusto de estar aquí. Gracias por los productos que también me hizo llegar a la casa. Los vamos a... Sí. Ah, los ganadores. A ver, de TikTok y de Facebook. Zuli Zapata, TikTok. Chela Janet, Facebook. Giovanna Lavanda, Facebook. Esos son los tres. Sí, son los tres cines. Los tres primeros que respondieron. Vuelvo a responder. Aquí está, miren, a ver si se puede ver. A ver, dice Zuli Zapata, TikTok. Linda la letra, no. Chela Janet, Facebook Live y Giovanna Lavanda, Facebook Live. Muchísimas gracias, querido Marquito. ¿Venden en Estados Unidos? No, en Estados Unidos no están. Ojalá ya mismo lleguemos. Estamos mandando muestras. Querido Marquito, Dios de Padre. Oye, pero vamos a seguir haciendo más cosas, ¿no? Claro, vamos a seguir. Vamos a seguir haciendo más cosas. Gracias. A ver, regresemos a las preguntas. ¿Tiene más preguntas, por favor? A ver, me están preguntando cuál es la diferencia entre triglicéridos y colesterol. Son primos, hermanos y lo interesante es algo. El hígado que está aquí es el administrador del colesterol. este es el que decide bajo, subo, sintetizo más, absorbo más, absorbo menos, pero cuando el hígado está lleno de grasa pierde esta función y también el colesterol comienza a subir. El colesterol se encuentra estrictamente en productos de origen animal. Los triglicéridos vienen de dos fuentes. la una, del azúcar que no está entrando al músculo y el hígado porque se están saturados de grasa y no son de nueces, almendras, aguacates, sino de grasa de origen animal y de los productos carbohidratos refinados, procesados o ultraprocesados. Eso va a ser. Y además de esto, como hemos visto, del azúcar también. Dice, muchísimas gracias, doctor, responda, ¿qué tipo de ejercicio debe hacer para resistencia a la insulina? Un tipo de ejercicio es este. Sale usted a caminar, ya está caliente, unos 10 minutos de caminar, camine, 3 minutos suave y 30 segundos camine, no corra, lo más rápido que pueda caminando. Otra vez regrese, 3 minutos suave se recupera, 30 segundos caminando, caminando y otra vez, 3 minutos, las veces que pueda repetir. Esos cambios de ritmo ayudan a meter la glucosa aquí. Pero, pasa algo interesante. Por ahí vi una pregunta. Ahora bien, tenemos la glucosa alta aquí, tenemos la glucosa alta, está lleno de grasa, ahora la cosa ¿saben cuál es? Para esto usualmente se da metformina, que es del tratamiento Gole estándar. Pero mi pregunta es, la metformina lo que hace es meter a patadas la glucosa. ¿Arregló el problema? O sea, se lo pregunto. Y así están muchos diabéticos, con la grasa en el músculo, con la grasa en el hígado y la metformina metiendo a la fuerza. ¿No creen ustedes que es mejor quitar la grasa de aquí, quitar la grasa de acá, se va la resistencia a la insulina y se baja la glucosa en sangre? Pues es mejor idea, ¿no es cierto? Entonces, en resumidas cuentas, las personas con triglicéridos altos primerito tienen que bajar de peso. Vamos a ver lo que usted tiene que hacer aquí, bajar de peso. Baje el azúcar o los productos que tienen azúcar refinadas. Tercero, baje las carnes y todas las harinas blancas recontra ultra procesadas. me están preguntando ¿cómo se debe consumir la quino? Una opción es en forma de salchichas y encima tiene amaranto que son dos excelentes alimentos. La otra puede ser en sopas o le puede preparar el vapor y ponerla encima de ensaladitas, sabe muy, muy rica. Dice, si una persona consume mucha grasa ¿a qué se debe el aumento? Si una persona no consume mucha grasa ¿a qué se debe el aumento de peso? Puede ser retención de líquidos o para saber realmente la respuesta se hace un peso que se llama impedancia. ¿Qué es esto de la impedancia? ¿Cuánta grasa y cuánto músculo tengo? Para realmente saber si es del peso por músculo o es del peso por grasa. ¿Estamos claros? Perfecto, creo que haya habido dice, ¿y cómo se quita esa grasa? Entonces ya, todo. ¿Cómo se quita la grasa? Bájale estos alimentos. Quinoa. Una excelente opción. Quinoa. Pongamos el estudio de la quinoa de nuevo, José, que me pareció muy interesante. ¿Funciona? Pues claro que funciona. A ver, este es un estudio que es un ensayo clínico controlado, aleatorizado en dosis de respuesta. Y ellos vieron en este estudio que se redujo significativamente el grupo de quinoa en 12 semanas, los triglicéridos, como ven ahí, la concentración sérica de triglicéridos y las personas que tienen síndrome metabólico, que las personas que tienen colesterol, triglicéridos altos, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad y todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas o metabólicas. ¿Estamos claros? Perfecto. Bien, creo que tenemos todo hasta ahí. Hemos contestado la mayoría de las respuestas. José, perfecto. Vamos con medicina, estilo de vida y no se vayan. ¿Saben por qué? Porque tenemos un dato súper interesante sobre el cáncer. Es una nueva forma de ver el cáncer y créanme que les va a ayudar muchísimo. Así que no se vayan. Vamos con medicina, estilo de vida y regresamos enseguida. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. Doctor, por favor, ayúdeme, dígame, Mopris Brito, Roselvira, gracias por compartir excelentes recomendaciones. Dice algo para los quistes de los ovarios. A ver, primero, los quistes de los ovarios sí son varios quistes, aunque los ginecólogos manejan muy eso. Eso es saber hacerse un eco y diagnosticar esos quistes, por qué son y qué tipo de diagnóstico de quistes tiene. Es un solo quiste, son varios quistes y eso es súper importante. Más aún, si es una mujer ya entre los 35 y 40 años, tener bastante cuidado. Entonces, la recomendación es el síndrome de ovario poliquístico es un quiste solo, son quistes solo de agua, nada más que están ahí, que es importante valorar. Una vez que se sabe bien eso, se toma la conducta la que se debe hacer. Bien, doctor, camino 7 kilómetros diarios, pero padezco de tiroides, tomo la botiroxina, sí, su tiroides debe estar un poquito abollada, pero que siga caminando me parece perfecto. ¿Estamos claros, doctor? Nada de carne, preferiblemente. ¿Cómo lo logro? Recomendaciones, por favor. A ver, Rosario, si es que por lo menos durante la semana, a ver, hacemos 7 días de la semana, son 7 por 3, son 21, ¿qué comeríamos de la semana una vez a la semana? Perfecto. Y la mayoría, más productos de origen vegetal. Unas dos veces al mes, bien puestas las carnes que les gustan, perfecto. Carnes procesadas y ni en sueños, ¿no? Todo lo que son embutidos de carnes, en sueños. Vamos, vamos querido José, esto me parece que es muy importante y quiero que ustedes aprendan y son cosas claves para aprender. Vamos, vamos, vamos querido José. Nivel normal de glucosa, 70 a menos de 100 que sería ideal. Saludos desde Ibarra. Vamos a estar en Ibarra haciendo una charla el 15 de marzo en el Teatro Municipal. Vamos a estar en Ibarra el 15 de marzo. Vamos a ir contando un poquito más adelante, ¿no? Vamos, buenas noches. Dice, vamos querido José, vamos con lo de cáncer. Por favor, pongan mucha atención. Recién, hace poco tiempo, encontré varias personas con cáncer y ya cuando están con cáncer la cosa es más compleja. A ver, miren, esto es de la Cancer Prevention, es una revista muy importante sobre cáncer y ellos dicen la gran mayoría de la investigación sobre cáncer se dedica a encontrar curas en vez de lograr formas de evitar que el cáncer se dé. Y la mayoría de personas ¿saben lo que tienen en la cabeza? El lunes no tenía cáncer, el martes me diagnosticaron cáncer. ¿Es así? O en la mañana no tenía cáncer y en la noche me dijeron que tengo cáncer. ¿Realmente es así? La gente piensa que de repente, pum, apareció el cáncer. Imagínense la sorpresa que vamos a tener y sobre todo para mis amigos de TikTok que son jóvenes que podrían evitar llegar a esta penalidad. Miren, recién me hice una biometría hemática que eso vamos a hablar después y uno de los especialistas me dijo oiga doctor, están medio raros algunos valores y me hicieron pegar un susto de que era cáncer, gracias a ellos se descartó pero cuando uno escucha la palabra cáncer se le pone entra un frío desde los pies a la cabeza a la cabeza a los pies. Quiero invitar a este problema no es que el cáncer tuve la semana anterior y yo ya no tuve y yo ya tengo escuchen vamos a ver vamos por favor querido José vamos pásale por favor ahora miren hemos estado analizando la naturaleza del cáncer de forma medio equivocada ¿saben por qué? porque el cáncer de mama no comienza cuando una persona se palpa en el seno o se detecta por primera vez un bulto en la mamografía uy he tenido cáncer si me doy cuenta no esos estudios hablan que todos los cánceres de epiteliales como de pulmón colorectal cáncer de mama cáncer de próstata y de los varios se presentan que presentan la mayoría de las muertes tienen un periodo de latencia largo a menudo de 20 años quiere decir que usted y yo podemos tener células de cáncer ahí que alimenta que este cáncer crezca y ya comience a dar metástasis escuchen bien es bien interesante pásale querido José vamos miren es interesante hay una extraña percepción errónea de las personas dice este estudio que están sanas hasta que recién tienen los síntomas reales de cáncer invasivo o sea recién me dio el cáncer no el cáncer está hace rato y usted con su estilo de vida le fue alimentando y fue creciendo vamos miren lo que dice en realidad sin embargo una persona que alberga una lesión premalina no está sana a pesar de que no haya síntomas muchas de estas personas desarrollarán cáncer potencialmente mortales pero espérense que la sorpresa es mejor pásale querido José y usualmente la gente dice ok vamos entonces a tomar medicación para evitar el cáncer pero ya se toma medicación cuando ya está el cáncer diagnosticado que no está mal que su oncólogo le haga el tratamiento la quimio la terapia lo que él considere lo que yo quiero decir es muchas personas podemos tener células cancerosas y le seguimos alimentando como para que se desarrolle vamos a ver pásale José pásale por favor ok perdón regresale regresale la justificación del papel de la dieta y la nutrición en la prevención y tratamiento del cáncer con comidador bueno más su especialista vamos a ver pásale José este es un estudio en Nutrition que dice abordar las características distintivas del cáncer en un enfoque basado en el sistema alimentario pásale por favor a ver el cáncer tiene más o menos existen más de 200 tipos de cáncer bueno tal vez posiblemente más pero la mayoría de estos cánceres comparten 10 características que son las que hace que el cáncer crezca o se desarrolle analicemos algunas miren evadiendo supresores de crecimiento ¿sí? la otra evita la destrucción es decir los necesita sustancias que le hagan crecer y el cáncer lo que hace es meterse es decir calladito hace que lleguen sustancias para ir creciendo ¿qué más? evita esquiva el sistema inmune aumenta la capacidad de reproducirse hay inflamación induce más cantidad de arterias que me vengan a dar de comer a mí y es interesante estas 10 cosas que estamos viendo aquí resistencia a morirse una vez que una persona tiene una célula cancerígena el cuerpo tiene dos opciones la una es le mata o la célula tiene un sistema de autodestrucción y suicidio que se llama apoptosis pero las células cancerígenas se las ven para desconectar estos sistemas y que esas células se sigan reproduciendo ahora pásale por favor José cuando una persona tiene cáncer pásale por favor dale click dale lo siguiente lo que hacen en Solca o los oncólogos es dar medicación para estas 10 características cortarle la sangre que evite que se que se desconecte este efecto que la célula se suicide y se muera si está con cáncer síguele por favor José ok ahora ¿qué dice en este estudio? la alimentación también puede atacar estas 10 características interesante sí mientras más vegetales color rojo verde amarillo mucho mejor si usted viene comiendo sano ahí va a haber menos posibilidades vamos a ver miren aquí tenemos autosuficiencia para señales de crecimiento polifenoles carotenoides sí evitar o evadir la apoptosis que no se mueran las células que están con cancerosas aquí están toditas pásale por favor la angiogénesis sostenida que me llegue sangre todos los alimentos vegetales causan o afectan las 10 características para desarrollar cáncer hombre a ver entonces resumen hasta aquí no es que la semana anterior no tenía cáncer y ahora ya tengo cáncer el cáncer pasó un proceso largo y si en este proceso largo le damos de comer sobre todo productos de origen animal que causan inflamación estamos alimentando pero si comemos más vegetales como hemos visto le estamos deteniendo y los vegetales atacan las 10 características que usa el cáncer para crecer y generar metástasis sigamos bien vamos vamos querido José entonces un producto bueno para el cáncer debería tener ser selectivo solo para células cancerosas porque cuando hay quimioterapia es los buenos y los malos todos aunque cada vez la ciencia está siendo más selectiva una segundo deja células normales solas sin efectos secundarios que se dirige en la mayoría solo a los cánceres se puede consumir a diario es conveniente y barato ¿qué es? un anticancerígeno la comida la comida quiero plantear esto porque muchas personas que me estén viendo posiblemente tenemos tenemos algunas que se están desarrollando depende de usted hacer que crezca darle de comer al cáncer y que estas características no sean bloqueadas estamos claros pásale por favor José vamos viendo las últimas la creciente evidencia sugiere escuchen la creciente evidencia sugiere que los compuestos bioactivos en los alimentos integrales como los que vimos ahora no procesados pueden atacar la mayoría si no todas las características del cáncer como amo sano llevo 25 años convenciendo al público de es que no me va a pasar nada y como sabe usted que no tiene una célula que está creciendo normalmente el cuerpo produce células medias locas y que el cuerpo tiene que bloquear y si no puede bloquear es porque usted no le deja por su alimentación y su estilo de vida ¿qué cree que va a pasar? tomen en cuenta vamos vamos seguimos José ah no regrésale por favor investigación relacionadas ya han demostrado que seguir dietas vegetarianas o veganas da como resultado tasas muchísimo más bajas de cáncer y vamos con las últimas porque hijo ya estamos con tiempo sin embargo debe entenderse que los fitoquímicos purificados no necesariamente ejercen el mismo efecto beneficioso que los fitoquímicos que se encuentran en los alimentos la gente dice ok vamos a comprar en la farmacia antioxidantes espérense en los estudios dicen que no funcionan tanto siempre que el antioxidante esté en la comida en el cale en la quinoa en el arroz integral en el rábano en el tomate de riñón si yo saco se ven los estudios que no funcionan también por lo tanto debido a que la eficacia anticancerígena de los fitoquímicos depende en parte del consumo de alimentos integrales y no fitoquímicos purificados es importante darse cuenta la importancia general de los enfoques basados en un sistema alimentario vamos rapidito José vamos con las últimas por favor ok ahí está síguele por favor José dale la otra por favor la otra quiero que vean las últimas miren esto es súper interesante la revista de investigación o fundación del mundo del cáncer con el instituto de cáncer de investigación dicen la dieta y nutrición y actividad física y cáncer una perspectiva global pásale y con esto vamos con algunas preguntas miren ellos dicen no use suplementos para prevención del cáncer no comida limita el consumo de alcohol limita el consumo de bebidas edulcoradas con azúcar el azúcar es el mejor nutriente para las células cancerígenas es el preferido ¿sí? ¿dónde más dice? limita el consumo de carne roja procesada no dice el doctor Albuja dice una de las revistas más importantes en investigación en el mundo de cáncer ¿qué más dice? limita el consumo de comidas rápidas y otros alimentos procesados con altos contenidos de grasa almidones y azúcares no es cuento todos estos alimentos alimentan al cáncer los otros bloquean ¿qué más? ser físicamente activo con una dieta rica en granos enteros verduras frutas y frijoles no dice pollo no dice pescado no dice leche de vaca vuelvo a leer rica en granos enteros verduras frutas y frijoles ser activo físicamente y tener un peso saludable con estas cosas nos evitaríamos cuántos sustos cuántos sustos ¿cómo está comiendo usted? ¿y cómo está comiendo usted? eso es lo que siempre estamos recomendando vamos con unas últimas preguntas ¿sí? ayúdame por favor vamos déjenme ver me están diciendo me duele mucho los huesos ¿por qué razón se da? ¿no estaría mal una consulta médica? algunos exámenes de sangre pueden aportar información muy importante y si no es por los exámenes de sangre ya la consulta con el médico le da pautas de por qué está con dolores óseos o realmente dolores musculares dice el mieloma múltiple ¿por qué da? a ver el mieloma múltiple se diagnostica mucho en una simple bueno empieza todo el diagnóstico con una simple biometriomática y hay que atenderlo a tiempo de ahí le van a pedir otros exámenes más puntuales no se conoce exactamente por qué se da lo que sí se sabe es que la mayoría de los cánceres tiene estas 10 características si usted tiene un diagnóstico así oiga vaya pensando en cambiar su alimentación y mantener su consulta con su médico hematólogo o con su oncólogo ¿sí? el cáncer es a ver el cáncer es hereditario hay bastantes discusiones pero a ver ¿qué quiero decir? nuestras células normalmente van van reemplazando células que se van envejeciendo se van reemplazando la vidrilea de reemplazo cuando una persona tiene 15 años es rápida y las células son ágiles porque cuando se tiene 50 o 60 años al momento de reemplazar algo pasa que esta célula salió media defectuosa y el cuerpo ¿saben lo que hace? te detecta defectuosa el sistema inmune la mata y si es que quiere esquivar el sistema inmune la célula misma se da cuenta que está mal y se hace una autodestrucción que se llama apoptosis la alimentación evita que el sistema inmune la destruya o la alimentación y los hábitos evita que esta célula se suicide realmente sino que se mantenga viva pero cancerosa mucho tiene que ver aquí es algo interesante déjenme ver las últimas preguntas dice ¿qué síntomas se pueden alentar? pérdida de sangre por cualquier parte del cuerpo alerta sin razón alguna no me golpeé ya dejé de menstruar hace mucho tiempo y de repente me apareció sangre sangre por la nariz sin haberme golpeado sin haberme metido los dedos a la nariz secreción por cualquier parte del cuerpo sanguinolenta cambios de hábitos de evacuación de orinar primerito pensar en eso ¿estamos claros? pero sobre todo pérdida de sangre por cualquier parte del cuerpo sin razón alguna pilas pilas bueno hay cánceres y cánceres unos más graves que otros nos están preguntando bien vamos paquete de urología José para ir inmediatamente al postre por favor vamos con el paquete de urología y medicina estilo de vida de una vez creo que sí con mucho gusto vamos sabe usted que el cáncer es el tercer y mayor problema de salud que enfrentan los ecuatorianos por eso nos unimos a la lucha contra el cáncer este mes de febrero tenemos dos paquetes preventivos para ti recuerda que la detención e intervención temprana permite que la enfermedad sea tratada de forma exitosa llámanos a nuestro número yo te cuido 099 que es la medicina del estilo de vida es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación el ejercicio el sueño hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas quiere revertir su hipertensión revertir su diabetes bajar de peso y tomar menos medicación nosotros te devolvemos tu salud llámanos o visita nuestra página web yo te cuido a ver y estamos bien hay una pregunta en facebook que me parece en perdón en tiktok que me parece muy interesante de la proteína de origen animal a ver cuando usted come para ir al postre cuando usted come no se alimenta a usted directamente cuando usted come primero alimenta a sus microbiota o a su flora bacteriana del intestino y la flora bacteriana se va creciendo o se va desarrollando depende de la alimentación que usted tenga por eso ahora que venga el tiempo de Fanesca que son como 12 o 13 tipos de granos en una sola sopa pasa algo interesante usted se llena de gases porque sus bacterias no están acostumbradas a que llegue tanta cantidad de fibra y como llega a fibra comienzan a reproducirse rápido y son bacterias súper saludables que producen unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta que evitan el cáncer que mejoran los triglicéridos que bajan de peso que bajan la glucosa y usualmente dice no le dio gases quita el frijol quita no sé qué le hace daño quita espérese no no es así ahora si tenemos más consumo de productos de origen animal no estoy diciendo que de vez en cuando se pegue alimenta a sus bacterias por esas sustancias inflamatorias que agravan más diabetes hipertensión cáncer tenga cuidado yo he visto gente en tiktok que dice no coma no más no pasa nada a ver nosotros tenemos 400 pacientes que han dejado su medicación yo quisiera ver en tiktok presentar a sus pacientes las personas que hablan de coma más grasa animal no los carbohidratos no sirve que presenten a sus pacientes como están y usted en el programa de Coavisa y aquí en las redes sociales ha visto varias veces que hemos presentado a nuestros pacientes que están bien no solo es hablar sino hablar tener los estudios practicar y que los pacientes vengan a decir me siento bien ya no tomo medicamentos entonces por todo lado hemos tratado de mostrar esto bien vamos querido José a nuestro postre vamos por favor vamos al postre a ver tienes ahí nuestro postre está en primera de Timoteo y es un postre bien rico no se vaya a ver escuchen está en primera de Timoteo 6 versículos 6 y 7 escuchen solo cuando nos enfermamos nos damos cuenta que el carro que compramos ya no vale tanto como cuando estábamos sanos solo cuando nos enfermamos nos dado cuenta que la casa linda que nos hacía felices ya no nos hace felices cuando le diagnostican un cáncer usted se desconecta del mundo externo y se mete a sufrir en su mundo interno cuando le diagnosticaron diabetes o solo cuando usted se pincha el dedo y tiene 300 de glucosa se queda calladito para no preocupar a sus hijos porque sus glucosa son muy altas y a veces pensamos que la vida son las cosas y la palabra de Dios tiene cosas muy bonitas que a uno le hacen aterrizar ¿saben cuándo uno aterriza realmente? cuando uno está enfermo de algo grave ¡ay! ya no importa nada vende las cosas y un amigo me decía algo de vez en cuando me gusta ir a un velorio le digo si que eres masoquista le digo ¿por qué? porque cuando voy a un velorio vuelvo a poner los pies en el piso y dejo de soñar y la Biblia miren lo que dice es muy bonito esto escuchen es bastante interesante dicen y está y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza pero solo para el que se contenta con lo que tiene con lo que Dios nos ha dado dejemos de estar buscando ¿qué me puedo comprar? ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo tener? y miren el versículo que dice abajo porque nada trajimos a este mundo ni nada nos llevaremos de él nada en otras palabras lo que tenemos gracias por lo poco que tenemos por lo mucho que tenemos mi esposa sabe decir algo bonito no nos des tanto para perdernos ni nos des tan poco para renegar pero a veces sabe Dios cuando debe darnos poco este tiempo en mi casa en mi familia nos dimos pero unos sustos terribles mi esposa que parecía que estaba con una enfermedad grave ya salíamos corriendo y un médico no sé otra cosa siendo yo médico ¿cómo? yo a veces digo decía mi esposa siendo yo médico que nos diga un médico algo y nos deje medio noqueados y angustiados porque solo le queda tanto tiempo de vida uno se desploma a mí también que me hice un examen después me dijeron uy puede tener esto puede tener el otro y se acababa doctora Albuja y dije ¿y para qué tanto? ¿para qué tener tanto? y encima de eso no agradecer por lo poco o lo mucho que Dios me ha dado y miren lo que dice más adelante que me parece también interesante les leo todo de corrido y claro está que la religión es solo una fuente de gran riqueza pero solo para el que se contenta con lo que tiene porque nada trajimos a este mundo ni nada nos llevaremos y si tenemos que comer y con que vestirnos ya nos podemos dar por satisfechos ¿tiene ropa? ¿está puesto ropa ahorita? ¿ceno? ¿qué más quiere? salud está en sus manos obedezca comienza a comer sano es cosas muy importantes posiblemente estoy hablando para esta noche con gente que ha sido diagnosticada de una enfermedad muy grave y las cosas materiales ya no le sirven ¿no? ¿para qué? el carro que se compró bonito mejor ni le quiere ver Dios es sabio agradezcalo mucho lo poco que tiene pero sobre todo busquemos siempre a Dios no cuando tenemos un problema no por el problema sino en el problema porque Dios nos pone en ciertas situaciones para decir oye hijo aquí estoy el joven rico cuando se acercó a Dios le dijo he cumplido todo he hecho todo perfecto soy honesto pago mis trabajados ahora es todo entonces le dijo perfecto ¿quién está en tu corazón? ¿yo o el dinero? anda vende lo que tienes y regresa donde mí y se fue triste ¿de qué le sirvió decir que hace muy bien las cosas si no tenía la persona más importante en su corazón? ¿de qué le sirvió? David un hombre que hizo locuras de inmedia aquí en la palabra dice un hombre conforme al corazón de Dios Él es el único que nos puede dar paz en situaciones que a veces ni siquiera entendemos por qué nos sucede oremos amado Padre Celestial que estás en los cielos gracias Señor por esta noche gracias por entender que mucho depende de nuestra alimentación desarrollar enfermedades graves que no queremos tener gracias Padre Celestial por lo poco que tenemos o lo mucho que nos has dado no permitas que lo poco que tenemos o lo mucho nos quite el horizonte de qué realmente estamos haciendo en este mundo porque nada nos vamos a llevar como dijo Job desnude vino al mundo y desnudo me voy a ir pero venimos de este mundo a conocerte a que tú nos des paz en nuestro corazón y que cuando nos vayamos nos vayamos como nacimos en paz así como un niño perdón nuestras faltas Señor tú conoces nuestro corazón y gracias por siempre estar con nosotros en nombre de Santo Cristo Jesús Amén bien amigos nos vemos el día de mañana hay temas bastante interesantes también colesterol se armó un relajo con los temas de colesterol y mañana vamos a explicar porque hay gente que me dice ¿sabe qué? no doctor yo como lo que quiero y no me sube el colesterol ¿y a dónde cree que se está yendo ese colesterol que el cuerpo no deja que suben las arterias? ¿a dónde cree que se está yendo? mañana no se pierda colesterol la gente me dice yo como todo doctor y no me sube el colesterol ¿seguro? ¿qué dices? ¿a qué hora dices? mañana a las 8 de la noche colesterol que fue lo que se desató en el TikTok sobre todo mañana vamos a hacer todas las explicaciones para que quede bien claro nos vemos mañana bendiciones soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos donde encontrarán modernas instalaciones más de 35 especialidades médicas tenemos laboratorio clínico sala de procedimientos imagen y radiología contamos con óptica rehabilitación y odontología estamos ubicados en la avenida Amazonas de Rilcoca usámonos al 5,960 y visita nuestra página web ¿qué es la medicina del estilo de vida? es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación el ejercicio el sueño hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas ¿quiere revertir su hipertensión revertir su diabetes bajar de peso y tomar menos medicación? nosotros te devolvemos tu salud llámanos o visita nuestra página web yo te cuido soy el doctor marco albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos doctor marco albuja centros médicos te trae consultas en telemedicina más cerca de ti ahora al alcance de toda nuestra comunidad con atención en psicología nutrición medicina interna y medicina familiar envíenos un whatsapp de cualquier parte del mundo al 593-991-897584 y agende su cita ya gracias por ser parte de nuestra comunidad en facebook y redes sociales cada día son más personas a las que ayudamos a mantener un nuevo estilo de vida recuerde que nuestras transmisiones en vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de facebook club doctor albuja los esperamos